El Ministerio Empoderando Vidas presenta este próximo miércoles 15 de diciembre un toque sobrenatural que transformará tu vida. Ven y escucha el testimonio de Héctor Pérez, además el grupo Gracia Irresistible. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva el Rey! Si en este tiempo estás pasando por un momento difícil, en el que sientes que tu vida no tiene sentido, ven y escucha un testimonio que cambiará tu vida y también cambiará tu manera de ver las cosas a través del testimonio que te ofrece Héctor Pérez. Tendrás así la fuerza que se necesita para salir adelante en estos días difíciles. Ven, te esperamos. La cita es en el Auditorio Vida. Hombres ilustres aquí en Fresnillo. Miércoles 15 de diciembre a las 6 de la tarde. Entrada gratuita. Apetta gratuita. No, no. Gracias.